Pero se han aventado unas en estos días. Imagínense una doctora en ciencia política, la señora Merkel, que dice que un acuerdo nuestro era un golpe de Estado y eran de los favoritos del régimen neoliberal y de ciertos sectores de clase media a los que tenían muy engañados, ahora ya no tanto. El otro, Sergio Aguayo, diciendo que lo del CIDE era el equivalente al 68. Acaba de decir alguien de los mismos intelectuales orgánicos del régimen neoliberal o neoporfirista de que le parecía, no sé, que hubo un cambio de policías o de vigilantes ahí en el CIDE y que estaba ya sintiendo cómo entraban los tanques, como en el 68. ¿Alguien fue? ¿Me la usarán? ¿Me la usarán? Luego otro dijo que yo era Hitler. ¿Quién fue ese? Sicilia. Y todos ellos eran los opinadores más famosos.